Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 143. Como te dije hace dos semanas, hoy vamos a aprender algo más de español escuchando la voz de un ciclista ecuatoriano que ha ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Recuerdas su nombre? ¿No? Estoy hablando de Richard Carapaz. Quizá no era el gran favorito para llevarse la victoria, pero sorprendió a sus rivales en los últimos kilómetros. Carapaz cruzó la línea de meta en solitario e hizo feliz a todo un país, Ecuador. Creo que te va a gustar su historia porque los orígenes de este deportista son muy humildes. Será enseguida, en un par de minutos, así que todavía tienes tiempo de entrar en la página web de la Escuela de Español 15TC para descargar la transcripción de este episodio. Ya sabes que es completamente gratis y que no tienes que compartir ningún dato personal. Ni tu nombre, ni tu correo electrónico. Absolutamente nada. Entras en www.15tc.es, vas a la parte superior derecha y pinchas en Podcasts. Ahí están todas las transcripciones. Y una vez dentro de la página, te recomiendo que eches un vistazo tanto a los cursos que ofrece la escuela como a los precios de esas clases, porque son realmente económicos, baratos, asequibles para cualquier bolsillo. No pierdas la oportunidad de mejorar tu español con la ayuda de los profesores de la Escuela 15TC. Los servicios incluyen clases online desde tu propia casa y también corrección de textos. Tienes toda la información en su web. Y, por supuesto, mi amigo Iñaki está siempre disponible para resolver cualquier duda en la siguiente dirección de correo electrónico, info arroba 15tc.es. Ponte en contacto con él lo antes posible y reserva tus clases. Dos agradecimientos muy rápidos a las personas que me han enviado donativos durante las últimas semanas. La primera es Carolina, de Brasil. Ya te he enviado un correo electrónico para darte las gracias de forma privada. Pero lo hago también por aquí, Carolina. Espero que lo hayas recibido. Si no es así, dímelo. Y mil gracias también a Jim, que vive en Estados Unidos, concretamente en California. Además, no es la primera vez que me ayuda de manera económica. Eres muy amable, Jim. Ojalá puedas hacer muy pronto ese viaje que tenías planeado para visitar a tus amigos aquí en Madrid y también en Valencia. Espero que me avises para conocernos en persona. Me apetece mucho regalarte una camiseta con el logo del podcast. Seguro que nos vemos muy pronto. Vamos ya con nuestro protagonista de hoy. Richard Carapaz nació en el Carmelo, una pequeña parroquia ubicada en una zona rural, lejos de la ciudad. Cuando hablamos de parroquia nos referimos a un lugar más pequeño que un pueblo, un sitio con pocas casas y pocos habitantes. Ahí nació el ciclista Richard Carapaz, dentro del cantón Tulcán, en la provincia del Carchi. Según he leído, Ecuador tiene 24 provincias. Por cierto, aún no he dicho su fecha de nacimiento. Richard Carapaz vino al mundo el 29 de mayo de 1993. Ahora mismo tiene 28 años. Es hijo de don Antonio y doña Ana y cuando era pequeño ayudaba a sus padres en las tareas del campo, cuidando a los animales y sembrando la tierra para obtener frutas y verduras. Un día su padre llegó a casa con un cargamento de chatarra. La chatarra es un conjunto de trozos de metal que ya no sirven, que la gente tira a la basura porque ya no tienen ninguna utilidad. Aquí en España todavía hay gente humilde que se dedica a recoger chatarra para luego venderla al peso, es decir, por cada kilo de chatarra reciben una pequeña cantidad de dinero. Bueno, volviendo a Richard Carapaz, su padre llegó a casa con toda esa chatarra y en medio de esos trozos de metal su hijo encontró los restos de una bicicleta en muy malas condiciones. Sin embargo, el pequeño Richard se la quedó y utilizó partes de otras bicicletas para completarla. Así empezó a montar en bici cuando tenía 10 años y la usaba para ir a todas partes, al colegio, a comprar, a visitar a familiares. Hay que tener en cuenta que Richard Carapaz se crió en las altas y frías montañas del norte de Ecuador a más de 3.200 metros de altura y montar en bici en esas condiciones no es nada fácil. Sin embargo, eso le sirvió para convertirse más tarde en ciclista profesional. Pero antes, a los 15 años, Carapaz fue invitado a formar parte de un equipo ciclista. Era la primera vez que Richard entraba en contacto con la competición y poco a poco fue descubriendo que tenía cualidades para dedicarse a ese deporte. Con 20 años fue el mejor en la categoría sub-23 de la vuelta a Guatemala y el ganador en el campeonato panamericano en ruta, también sub-23. Cuando hablamos de sub-23 nos referimos a menos de 23 años. Además, terminó segundo en la vuelta ciclista a Ecuador. En 2015 firmó un contrato con un equipo de Colombia y allí se convirtió en el primer extranjero en ganar la vuelta de la juventud de Colombia. Ese éxito provocó el interés de varios equipos ciclistas europeos y finalmente acabó en uno español, el Lizarte, aunque después le contrató el equipo Movistar, el más importante de mi país. Corriendo para el Movistar, se convirtió en el primer ciclista ecuatoriano en ganar una etapa en una gran vuelta. Lo consiguió en el Giro de Italia de 2018. Te recuerdo que en el mundo del ciclismo las tres grandes vueltas o competiciones por etapas son el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Son carreras largas con 21 etapas, 21 días de competición. Pues bien, en 2019 Richard Carapaz dio un paso más y fue el ganador final del Giro de Italia. Fue el mejor después de esos 21 días subido encima de la bicicleta. Un año después, en 2020, cambió de equipo y se marchó a Lineos, que es británico, y terminó segundo en la vuelta a España. Y ya en 2021 ha acabado en tercer lugar en el Tour de Francia y, por supuesto, ha ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. La entrevista que vamos a escuchar se la hicieron en la televisión de la provincia ecuatoriana de Carchi cuando ganó el Giro de Italia en 2019. Como te decía antes, fue su primer triunfo en una gran vuelta, así que no podía creerse lo que había sucedido. Richard Carapaz expresaba su felicidad de esta forma. Escucha con atención. Al principio parecía un sueño que era imposible realizarlo y cuando lo cumples, a veces es muy difícil creértelo. Pero ya con el pasar de los días, ya ves que no es un sueño, es una realidad. Entonces, la verdad que sí, asimilado completamente de lo que hemos sido capaces de realizar, es una gesta que la verdad quedaría para la historia no sólo de nuestra provincia, sino del Ecuador entero. Y luego pues ver a todas esas personas eufóricas, mostrando su cariño, y yo creo que la verdad eso me hace seguir más a mí, porque veo que ahora me encuentro más respaldado de todo el país. Ha sido un poco penoso el deporte de nuestra, no de nuestra provincia, sino del Ecuador entero, porque no sólo ha estado el tema del ciclismo, ha estado muy descuidado y la verdad que hablar de eso es una pena. Pero bueno, esperemos que con las cosas que se están realizando podamos abrir los ojos, no sólo a las autoridades provinciales, sino a las gubernamentales, que yo creo que son las encargadas de poder llevar un sistema de deporte, creo que con mayor visión y mayor confianza a los jóvenes y a la niñez, que ellos son el presente y el futuro de esta nación. Richard Carapaz termina con un mensaje a las autoridades, a los gobernantes de su país, porque él cree que no le dedican los recursos necesarios al deporte. Piensa que si apoyaran más a los deportistas, Ecuador podría lograr más éxitos como el suyo. No sé si esta vez te ha resultado difícil entender sus palabras. Creo que su forma de hablar no es demasiado complicada. Una vez más, la característica principal es el seseo, pero el vocabulario es sencillo. De cualquier forma, vamos a ir analizando con calma todo lo que ha comentado Richard Carapaz. Empezamos con el primer fragmento, donde el ciclista muestra su felicidad por haber conseguido algo que nadie esperaba. En este caso, que un ecuatoriano ganara el Giro de Italia. Al principio parecía un sueño que era imposible realizarlo, y cuando lo cumples, a veces es muy difícil creértelo. Richard Carapaz está hablando de ganar el Giro de Italia y dice que al principio, cuando empezó en el mundo del ciclismo, era un sueño imposible de realizar. Nunca pensó que fuera capaz de hacerlo, quizá porque en su país nadie lo había conseguido. A veces esas cosas influyen en nuestra manera de pensar. Si ningún ecuatoriano ha ganado una gran vuelta ciclista, es posible que yo tampoco sea capaz. Pero Richard Carapaz demostró que los sueños también pueden cumplirse. Y justo aquí quería llegar, porque los sueños se cumplen o se hacen realidad son las dos expresiones que se utilizan en España. Cumplir un sueño o hacer realidad un sueño. Por ejemplo, uno de mis sueños siempre fue escribir un libro. De hecho, recuerdo que una vez pasé por la Feria del Libro Más Importante de Madrid, que se celebra cada año en el Parque del Retiro y le dije a la persona que iba conmigo, algún día estaré ahí firmando ejemplares de mi propio libro. Y años después, ese sueño se hizo realidad. Estuve firmando un libro para niños que escribí hace tiempo, aunque no se vendieron muchos ejemplares. Esa es la verdad. Pero ¿cumplí mi sueño? Richard Carapaz también cumplió el suyo, porque logró ganar una gran vuelta ciclista por etapas. Cada etapa es un día de competición en el que los ciclistas recorren entre 150 y 200 kilómetros aproximadamente. Es un deporte muy duro. Segundo fragmento Pero ya con el pasar de los días ya ves que no es un sueño, es una realidad. Entonces, la verdad que sí he asimilado completamente de lo que hemos sido capaces de realizar. Pero ya con el pasar de los días ya ves que no es un sueño, es una realidad. Entonces, la verdad es que sí, he asimilado completamente de lo que hemos sido capaces de realizar. Ya sabes que el verbo asimilar significa comprender o ser consciente de algo. En el caso de Richard Carapaz le costó asimilar, le resultó difícil comprender o ser consciente de lo que había conseguido. Si usamos el verbo comprender no es necesaria la preposición de, comprendió lo que había conseguido. Pero si utilizamos ser consciente entonces sí necesitamos la preposición. Al final fue consciente de lo que había logrado. El ciclista ecuatoriano dice que lo asimiló con el pasar de los días. Como alternativas podemos usar con el paso de los días, con el paso del tiempo, unos días después o incluso a los pocos días. A los pocos días de ganar el Giro de Italia fue consciente de lo que había conseguido, de lo que significaba tanto para él como para su país, Ecuador. En el tercer fragmento introduce una palabra nueva. A lo mejor me equivoco pero creo que no había aparecido hasta ahora en el podcast. Es una gesta que la verdad quedaría para la historia no sólo de nuestra provincia sino del Ecuador entero. Es una gesta que la verdad quería para la historia no sólo de nuestra provincia sino del Ecuador entero. En primer lugar la palabra de la que te hablaba antes es gesta. Una gesta es un logro muy importante y suele utilizarse mucho en el mundo del deporte. Por ejemplo, si la selección de baloncesto de un país gana a Estados Unidos podemos decir que es una gesta porque los jugadores de baloncesto de Estados Unidos son los mejores del mundo. No es nada fácil ganarles. Por eso es una gesta cuando alguien lo consigue. Y anota un par de sinónimos de esta palabra. Proeza o hazaña con h significan lo mismo. Gesta, proeza o hazaña es conseguir algo muy difícil, casi imposible, algo que nadie se espera por lo complicado que es. En el caso de Richard Carapaz fue una gesta ganar el de Italia. Y por supuesto también ha sido una gesta, una hazaña o una proeza lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín. Luego dice, perdón, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Luego dice que deseaba conseguir algo así tanto para su provincia, Carchi, como para el Ecuador entero. Y aquí tenemos otra cosa que me gustaría explicarte. Con algunos nombres de países podemos usar el artículo delante. Por ejemplo, el Ecuador, el Perú, la India o los Estados Unidos. Las dos formas son correctas, con artículo o sin artículo. Pero no se puede aplicar a todos los países. Nadie dice la España, por ejemplo, o la Italia. Por tanto, mucho cuidado con la utilización del artículo delante de nombres de países. Si no quieres equivocarte, lo mejor es que no lo utilices nunca. Puedes decir perfectamente Ecuador, Perú, India o Estados Unidos. ¿De acuerdo? Pues vamos con el cuarto fragmento, donde también hay palabras interesantes. Y luego pues ver a todas esas personas eufóricas mostrando su cariño. Y yo creo que la verdad eso me hace seguir más a mí, porque veo que ahora me encuentro más respaldado de todo el país. Y luego pues ver a todas esas personas eufóricas mostrando su cariño. Y yo creo que la verdad eso me hace seguir más a mí, porque veo que ahora me encuentro más respaldado de todo el país. En esta parte final utiliza la preposición de tras el verbo respaldar. No sé si en Ecuador se usa de esa forma, la verdad, porque nunca he estado allí. Pero yo creo que Richard Carapaz quería decir respaldado por. En España se utiliza la preposición por. El verbo respaldar significa apoyar. En este caso, después de ganar el Giro de Italia, Carapaz sintió el apoyo o el respaldo de todo el país. Pero recuerda, con el verbo respaldar hay dos posibilidades. Yo respaldo a alguien, con la preposición a. Por ejemplo, yo respaldo o apoyo a mis hijos. Pero si alguien me respalda a mí, la frase quedaría así. Yo me siento respaldado o apoyado por todos los oyentes del podcast. En este caso usamos la preposición por. Otra cosa distinta es cuando usamos el sustantivo respaldo. Por ejemplo, Carapaz sintió el respaldo de todo el país, el apoyo de todo el país. Ahí sí que debemos utilizar la preposición de. ¿Entendido? Pues vamos a la primera parte de la frase. El ciclista dice que ver a todas esas personas de su país eufóricas por su triunfo le da más fuerzas para seguir adelante. Como bien sabes, el adjetivo eufórico o eufórica significa muy feliz y es lógico que los ecuatorianos estuvieran eufóricos tras la victoria de Carapaz tanto en el Giro de Italia como ahora en los Juegos Olímpicos. En el quinto fragmento cambia un poco de tema y empieza a hablar de la importancia del deporte en su provincia y en su país. Ha sido un poco penoso el deporte no de nuestra provincia sino del Ecuador entero porque no solo ha estado el tema del ciclismo, ha estado muy descuidado. Ha sido un poco penoso el deporte no de nuestra provincia sino del Ecuador entero porque no solo ha estado el tema del ciclismo, ha estado muy descuidado. Lo contrario de cuidar es descuidar y según Richard Carapaz, las autoridades, los gobernantes han descuidado el deporte tanto en la provincia de Carchi como en el país entero. Si han descuidado el deporte es que no han apoyado o respaldado a los deportistas, en otras palabras que no les han ayudado a mejorar. Normalmente hay dos formas de apoyar a los deportistas. En primer lugar con becas, con ayudas económicas para que puedan dedicarse a entrenar más horas, para que no tengan que buscar un trabajo. Si esa beca cubre tus necesidades económicas puedes dedicarte exclusivamente al deporte. Y la segunda forma de ayudar a los deportistas es invertir dinero en mejorar las instalaciones deportivas. Como es lógico, los nadadores necesitan una buena piscina para entrenar y eso cuesta dinero, por lo tanto es necesario el apoyo de los gobernantes. Richard Carapaz dice que eso no ha sucedido en su país y utiliza el adjetivo algo penoso. Algo es penoso cuando produce pena, cuando produce tristeza. Para el ciclista es muy triste que los gobernantes de Ecuador no apoyen a los deportistas. Sexto fragmento. La verdad que hablar de eso es una pena, pero bueno, esperemos que con las cosas que se están realizando podamos abrir los ojos no solo a las autoridades provinciales sino a las gubernamentales. Y la verdad que hablar de eso es una pena, pero bueno, esperemos que con las cosas que se están realizando podamos abrir los ojos no solo a las autoridades provinciales sino a las gubernamentales. Las autoridades gubernamentales son las del gobierno del país y las provinciales son las de la provincia, Carchi. Richard Carapaz espera que sus éxitos sirvan para abrir los ojos de esas autoridades, de esos políticos que gobiernan Ecuador. En este caso la expresión abrir los ojos significa darse cuenta. El ciclista espera que sus éxitos sirvan para que las autoridades se den cuenta de que deben apoyar a los deportistas. En el séptimo fragmento habla de la responsabilidad de esas autoridades con el mundo del deporte. Que yo creo que son pues las encargadas de poder llevar un sistema de deporte creo que con mayor visión. Yo creo que son pues las encargadas de poder llevar un sistema de deporte creo que con mayor visión. Carapaz entiende que las autoridades de su país deben tener una visión mayor con respecto al deporte, o sea, que deben prestar una mayor atención al deporte. Si los políticos no lo hacen, los deportistas ecuatorianos no podrán conseguir éxitos en el futuro porque necesitan la ayuda de los que tienen el poder. Por ejemplo, aquí en España tenemos unas becas o unas ayudas económicas para apoyar a los deportistas olímpicos. Dependiendo de sus resultados reciben una cantidad de dinero al año para que no tengan que preocuparse por trabajar, para que dediquen todo su tiempo a entrenar. Es algo que empezó a hacerse en 1988, cuatro años antes de los Juegos Olímpicos que se celebraron en Barcelona. Las autoridades querían conseguir medallas, y por eso crearon un programa de ayudas económicas. Vamos con el último fragmento donde Richard Carapaz habla del futuro deportivo de su país. Y mayor confianza a los jóvenes y a la niñez que ellos son el presente y el futuro de esta nación. Y mayor confianza a los jóvenes y a la niñez que ellos son el presente y el futuro de esta nación. Sigue hablando del papel que deben desarrollar las autoridades. Y el ciclista dice que tienen que confiar en los jóvenes y en los niños, porque de ellos depende tanto el presente como el futuro de Ecuador en el mundo del deporte. Es la misma idea de antes. Richard Carapaz insiste en que las autoridades deben ayudar a los deportistas que están empezando, a los más jóvenes, para obtener buenos resultados en el futuro. Siempre hay deportistas con un gran talento que no necesitan mucha ayuda para triunfar, como el caso de Carapaz. Pero lo normal es que los jóvenes necesiten recursos para mejorar. Buenas instalaciones deportivas, buenos entrenadores, y todo eso cuesta dinero. Bien, ha llegado el momento de escuchar las palabras del ciclista una última vez. Espero que ahora lo entiendas todo mucho mejor. ¡Vamos allá! Al principio parecía un sueño que era imposible realizarlo y cuando lo cumples a veces es muy difícil creértelo. Pero ya con el pasar de los días ya ves que no es un sueño, es una realidad. Entonces, la verdad que sí he asimilado completamente de lo que hemos sido capaces de realizar. Es una gesta que la verdad quedaría para la historia no sólo de nuestra provincia, sino del Ecuador entero. Y luego pues ver a todas esas personas eufóricas mostrando su cariño y yo creo que la verdad eso me hace seguir más a mí porque veo que ahora me encuentro más respaldado de todo el país. Ha sido un poco penoso el deporte de nuestra... no de nuestra provincia, sino del Ecuador entero porque no sólo ha estado el tema del ciclismo, ha estado muy descuidado y la verdad que hablar de eso es una pena. Pero bueno, esperemos que con las cosas que se están realizando podamos abrir los ojos no sólo a las autoridades provinciales, sino a las gubernamentales que yo creo que son las encargadas de poder llevar un sistema de deporte creo que con mayor visión y mayor confianza a los jóvenes y a la niñez que ellos son el presente y el futuro de esta nación. Seguro que los éxitos de Richard Carapaz son una gran motivación para los niños y los jóvenes de su país. Estoy convencido de que en unos años alguno de ellos seguirá sus pasos en el ciclismo profesional. Y también tengo claro que tu nivel de español seguirá mejorando poco a poco si le dedicas unos minutos cada día. En ese sentido, espero que mi trabajo te ayude a lograr tu objetivo. Si es así, te agradecería mucho que compartieras este episodio con otras personas, que dejaras un comentario, una valoración y que le dieras a me gusta en la página de Facebook. Tienes el enlace en la descripción. Ahí también vas a encontrar la forma más rápida de acceder a la transcripción que te ofrece la Escuela de Español 15TC en su página web www.15tc.es. Por lo demás, si te apetece enviarme un donativo, puedes hacerlo a través de Paypal. Te dejo el enlace aquí abajo. Siempre se agradece la colaboración de los oyentes para que este proyecto siga vivo durante muchos años más. Dentro de dos semanas, ya a finales del mes de agosto, volveré con un nuevo protagonista. Será español, aunque todavía no tengo claro el nombre. Es posible que sea un humorista, un cómico muy famoso en mi país. Espero encontrarte de nuevo ahí, al otro lado. No me falles. Adiós.